TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS 14 horas cumple el paro de taxistas en Medellín en protesta por el alza de la gasolina. Los conductores piden una tarifa diferencial que garantice ingresos suficientes para sus familias. La protesta podría extenderse. El Ministerio de Transporte fue enfático en que Colombia no tendrá tarifa diferencial para los taxistas y los conductores advierten que continuarán con el movimiento hasta que lleguen a un acuerdo con el gobierno. Durante la protesta, 18 vehículos particulares y de servicio público han sido vandalizados. Dos personas fueron capturadas. Voceros del sector energético anunciaron que el país tiene reservas para enfrentar el fenómeno del niño que comienza, pero advirtieron que los retrasos en infraestructura hacen temer que las reservas se acaben en 2025. Madres de unos 20 jóvenes antioqueños presos en El Salvador aseguran que estos son inocentes y piden al gobierno de Colombia mediar para que los liberen. Continúa la polémica por el supuesto plan del ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa. El grupo armado negó la versión y el fiscal aseguró que tiene pruebas. La Procuraduría abrió indagación sobre funcionarios de Metroparques por presuntas irregularidades en el montaje de carpas en el Parque Juan Pablo II sin permisos y licencias. La selección Colombia femenina ya piensa en Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. En Sydney, el equipo de Nelson Abadía analiza los movimientos del campeón europeo. Espere informe especial con Lina Tobón. La nueva ley del entrenador en Colombia obligará a los técnicos deportivos sin un título académico a prepararse en las aulas. Profundizamos en los alcances de la norma. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Se presenta en Medellín la muestra Van Gogh, un homenaje al artista Vincent Van Gogh. Aquí están sus obras más representativas y además los espectadores llegan a este lugar y pueden vivir una experiencia realmente inmersiva. Luis Miguel estará en concierto en Medellín en 2024. El cantante hizo el anuncio en medio de una polémica por rumores de que en algunas presentaciones ha sido reemplazado por dobles. ¡Gracias!